Gente, hoy aquí en el canal os traigo 3 equipazos de locos, muy baratitos, para empezar en EFC24. Todo el mundo, por favor, reventando el botón del like que os traigo hoy la calidad. Dicho todo esto, vamos con el vídeo. Ojo chicos, porque U7buy se la acaba de sacar. Llega a la mejor página web para comprar tus monedas rápidas, baratas y 100% fiables. Aplica el código ERNES para un descuentazo brutal. Todo en la descripción. Pues muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de EFC24 por aquí, por el canal. Y chicos, ayer os traje un vídeo donde os comentaba un poco los tips para que vosotros mismos hagáis vuestro primer equipazo. A vuestro gusto, un poco aconsejando qué evitar y dónde centrarte un poquito más. Ese vídeo te lo va a estar dejando por ahí. Pero claro, mucha gente en los comentarios del vídeo me decía... Pero ERNES, enséñame equipos, tráeme equipos, por favor, dame equipos. Tranquilo, porque hoy te traigo 3 equipazos brutales de distintas ligas. Van a ser baratitos y van a ser perfectos para empezar en este EFC24. Sí que quiero que ya que he hecho el esfuerzo, pues tú también te dejes un buen like. Que te suscribas si no lo estás, porque es gratis suscribirte aquí al canal. No cuesta nada. Y de paso aprovecho para recomendarte nuestro Discord, donde vamos a daros un montón de tips y tradeos para que ganéis muchas moneditas. Ya estáis viendo, bueno, capturas del propio Discord de, bueno, pues este año. El beneficio que ha tenido mucha gente, los tradeos que hemos hecho y demás. Y aparte también tenemos ahí recomendaciones para vuestros equipos, plantillas, jugadores... En fin, comentamos un poco todo lo que tiene que ver con EFC24. Y si tienes Amazon Prime te sale totalmente gratis suscribirte, ¿vale? Y si no, pues el precio es, la verdad, que muy, muy bajo. Te voy a estar dejando esto también lo primero de todo por ahí en el comentario fijado. Así que yo que tú me unía. Chicos, os muestro ya el primer equipo. Un equipo que nos vamos a centrar sobre todo en la Liga. Pero vamos a meter también a algún que otro jugador de la Liga NOS, ¿vale? Para ayudarnos a incorporar sobre todo los jugadores que me interesa incorporar aquí. Como serían Rafa, como estáis viendo, de la Liga NOS. Va a tener una media más o menos alta. Esto es un jugador consistente porque va a tener ritmo, va a tener regate, va a tener tiro. Va a ser un jugador con buenos números. Pero que al estar en una Liga como la Liga Portuguesa, a pesar de tener una media un poco más alta de 83, no va a ser demasiado caro. Vamos a incorporar también a la defensa, sobre todo a San Just. Que es el que me interesa un poquito más en cuanto a esa línea defensiva. Y por esto metemos la Liga NOS, la Liga de Portugal. Lo incorporamos a una Liga que, bueno, pues ya vemos que tiene cartas muy interesantes. Hay que ver si Joao Félix continúa siendo un jugador bastante roto. Sobre todo al inicio. Ya sabéis que es un jugador que, bueno, con las 5 skills, pues al principio del juego te puede ayudar muchísimo. A pesar de que le falte un poquito de tiro y un poquito también de ritmo, ¿no? Pero es una carta interesante. Luego, como veis, le acompañaría a Correa en el ataque. Un jugador súper consistente porque lo tiene todo muy bien. Tiro, regate, ritmo. Es un jugador de los mejores delante de los centros iniciales. Medio campo, chicos, con Lemar y Sergi Darder. Quizá Darder sea un poco más caro. Hay que verlo. Lemar súper completo, ¿vale? Visto muchos equipos iniciales poniendo a Kamavinga. Yo creo que Lemar puede ser mejor, más completito. Sobre todo Kamavinga no tiene nada de llegada. Lemar va a tenerlo bastante mejor. Y bueno, como veis, también en la otra banda. Nico William, sobre todo destacando por la velocidad. Chicos, me parece un equipo muy interesante para empezar. El de la Liga con la Liga NOS, ¿vale? Se puede además mejorar bastante. Creo que lo suyo sería, si por ejemplo tú vas a empezar con este equipo, sería empezar a meter jugadores de la Liga. Luego, una vez ya tengas más monedas, pues empezar a quitar los de la Liga NOS, que son los que un poco te van a tener más bloqueado. Y ya sería pues meter un Rodrigo por un Rafa, meter algún central importante de la Liga y quitar estos que tenemos aquí y tal. Pero vamos, para empezar, este equipito lo veo bastante barato y tiene muy buena pinta. Por cierto, quiero que te mojes y en los comentarios me digas cuál de los tres equipos que te voy a enseñar te mola más, ¿eh? ¿Cuál de los tres ves tú con mejor pinta para empezar? Voy a estar leyéndote, así que venga, ahí abajo en los comentarios. Quiero leerte. Segundo equipo, chicos, tendríamos una Serie A con Liga Saudí. ¿Vale? La Liga de Arabia Saudí yo no la recomiendo para nada al inicio. Además, creo que puede que tenga cierto hype y los jugadores quizá no sean tan tan baratos. Hay que verlo. Pero sí que es verdad que en este tipo de... Lo quería traer sobre todo en uno de los tres equipos para que veáis que, bueno, pues del Al y Lal, creo que es el equipo, tenemos a Saint-Maximan, a Kessier y a Ibáñez, sobre todo estos tres. Le acompañamos también con Mendy para olvidarnos un poco del tema de la química. Pero, bueno, pues como veis, luego pondríamos un entrenador aquí, por cierto, en este equipo de la Serie A, porque como veis hay algún jugador que no tiene toda la química, con el entrenador sin problema. Bueno, estos cuatro chicos de la Saudí serían un poco para ayudarnos a completar una Serie A que, bueno, sí que tiene jugadores muy interesantes en algunas posiciones, pero quizá, pues, Mendy Izquierda me gusta mucho más Maximan, en el medio creo que sí es una bestia y lo va a ser este año otra vez. Así que, bueno, pues me parece que es una buena liga para juntar con otra, ¿no? Ponemos estos cuatro de la Saudí y Báñez, muy buen central, como podéis ver, numerazos brutales y el resto, pues una liga importante. En este caso, lo he acompañado con Serie A, ¿por qué? Me gusta muchísimo de la Serie A, chicos, la delantera, ¿vale? De Olofeu y Muriel, me parecen dos jugadores muy top y que seguro que van a ser muy baratos. Y ya digo, fijaos los números, por ejemplo, de Muriel, con muy buen regate, tiro y ritmo. De Olofeu quizá no tiene tanto tiro, pero sí que va a regatear muy bien y tiene un ritmazo también de 90, ¿vale? O sea que la delantera me gusta muchísimo. Y luego, ¿qué deciros? Laterales bastante rápidos para el inicio, un Calulú acompañado de Sebáñez, que, oye, es un muy buen central, quizá le va a faltar siempre un poquito de físico, recordar, compensar todo esto con algún estilo de química, en el caso de Calulú sería ancla, creo yo. Y luego, chicos, pues bueno, Zambo, Anguisa en el medio acompañando a Quesie y Chucuece sería el que va en la otra banda. Jugador también, ya sabéis, al inicio muy bueno, sobre todo con muy buen regate y muy buen ritmo. Es un muy buen equipo, lo que pasa que aquí en este tenemos la duda de si, bueno, pues las cartas de la Liga de Arabia Saudí serán realmente baratas. Porque, como os digo, Quesie, por ejemplo, siempre está roto. A lo mejor la gente busca iniciar con algo como esto. Y, bueno, pues, Saint-Maximán, Quesie, Ibáñez... Son cartas que mucha gente va a buscar. Entonces, en este equipo en concreto, es el que más dudas tengo, sobre todo en cuanto al precio. Y, chicos, ahora nos vamos con el último equipo. Y aparece por aquí, como estáis viendo ya, una Bundesliga con Premier League. Como veis, hay jugadores que nos ayudan mucho a hacer esta combinación. El primero de ellos, obviamente, es Leno. ¿Por qué no? ¿Por qué? Pues porque, como veis, es un portero de la Premier, pero es un portero alemán. Esto nos viene muy bien para el tema de este tipo de híbridos. ¿Qué pasa? Bueno, podríamos poner otro portero también. No habría tanto problema. Realmente, ahora mismo, juntar dos ligas no es muy complicado de hacer. ¿Vale? No es muy, muy complicado de hacer. Ya os dije ayer que no era quizá lo más recomendable porque estás un poco obligándote. Pero, bueno, si no os importa no tener la química totalmente al máximo, pues es una muy buena opción. Pero siempre reforzando, como os comenté en el vídeo de ayer, reforzando las nacionalidades. En este caso, metemos mucha Bundesliga, pero también metemos mucho jugador alemán. Esto nos puede ayudar a meter algún otro alemán que incluso no sea de la Bundesliga. Un Rüdiger, un Ter Stegen, o sea que a largo plazo no vamos a tener problema. Como veis, chicos, la pareja de centrales. Metemos un Klosterman, que siempre está roto en la Bundesliga. Y luego a su lado tenemos este Godfrey, que muchos diréis, hombre, la Premier y tal es cara. Sí, pero Godfrey solo media 75 y defensivamente tiene carencias. O sea, 74 en defensa es muy bajo este número. Pero, ¿qué ocurre? Que para empezar te viene muy bien, porque sobre todo, aunque tú no defiendas tan top todavía, porque estás empezando a jugar, pero sí que tienes un central rápido. Sí que tienes un central que va a corregir. Entonces, me interesa tener este tipo de centrales, sobre todo rápidos, al inicio. Mientras nos hacemos un poco al gameplay y luego ya veremos. Luego los laterales, chicos, aquí en este caso Raúl y Mbavu. Frimpón no lo pongo, porque Frimpón yo creo que va a ser muy, muy caro. Creo que va a ser carísimo. En cuanto a Raúl y a Mbavu, yo creo que no van a ser caros para nada. La Bundesliga no es una liga tan utilizada. Y luego en la Premier, es que lo que he puesto yo son jugadores que creo que no van a ser nada caros. Ramsey nos ayuda primero porque es inglés. O sea, es un MC, como veis, bastante completo. A lo mejor con sombra, ¿vale? Es verdad que hay que ponerle sombra, pero es un MC que va a ser bastante utilizable y no va a ser tan caro. Si nos vamos a otro tipo de MCs, quizá sí que podrían tener un precio más alto. Habría que probar a lo mejor con Joellington, pero tengo mis dudas con el precio de ese Joellington, porque dentro de los baratos... Lo que pasa es que la gente lo pone como oro común, pero quiero verlo. Porque dentro de los MC que supuestamente van a ser baratos, yo ese Joellington veo que tiene numerazos, ¿vale? Si finalmente Joellington es barato, se le puede cambiar por Ramsey. Luego tenemos a Dan Yuma en banda, Bailey en la otra banda, en Rechan, que bueno, yo creo que es un fijo, quizá el más caro de la plantilla. Y me gustan también mucho los delanteros de la Bundesliga con Openda y Malen. Jugadores, Openda no tiene las skills, Malen sí, pero Openda en cambio es mucho más rápido. Openda va a ser... Además tiene incluso un poquito de físico, Openda va a ser una bestia sobre todo para correr, ¿vale? Y Malen en cambio va a ser un delantero centro mucho más completo. Va a tener mejor giro, va a tener no tanto ritmo, pero sí que va a tener mejor disparo seguramente que se Openda. Así que chicos, este es el tercer equipo y bueno, pues son tres equipazos brutales. Y como te he dicho antes, quiero que en los comentarios me digas cuál de los tres te gusta más y también cuál de los tres te gusta menos. Y bueno chicos, pues tres equipazos, ya sabéis que vosotros mismos podéis hacer vuestros cambios para... Bueno, pues no sé, no me gusta este lateral, pongo el otro, no me gusta este central, pongo a este. Lo que tú quieras, ¿vale? Puedes modificar lo que sea, siempre respetando un poco el inicio de estos híbridos. Tirando eso, respetando nacionalidades, ligas. Lo que no metería nunca jamás son tres ligas o más. Esto no lo hagáis porque os vais a condenar a la larga, ¿vale? Y sobre todo, ya os digo, si vais a hacer un híbrido en dos ligas, reforzar muchísimo nacionalidades. ¿Quieres liga española? Metéis también españoles. ¿Quieres liga alemana? Metéis alemanes. Siempre, ¿vale? Siempre intentar que una nacionalidad al menos se repita bastante para que eso os dé facilidad a la hora de hacer las mejoras en la plantilla. Gente, os dejo un botón por aquí para que os suscribáis totalmente gratis al canal. Espero que el vídeo te haya gustado, así que déjate un like también. Y por ahí tienes dos vídeos que hemos subido recientemente, también son de FC24. FC24, así que yo que tú me pasaba, les echaba un vistazo por mi parte. Nada más, nos vemos como siempre mañana a la misma hora por aquí por el canal con un nuevo videazo. ¡Adiós!